En Barahona, un hombre perdió la vida, un accidente de tránsito ocurrido entre una camioneta y una patana en la carretera que conecta la comunidad de Jaquimeyes con Vicente Noble. La víctima fue identificada como Rafael Silvinio Matos Segura, de 31 años de edad, quien conducía la camioneta, mientras que el conductor del vehículo fue identificado como Diego Armando, quien se encuentra bajo custodia de las autoridades. En otra tragedia, un motorista murió al colisionar con una camioneta en un accidente que ocurrió anoche en la carretera Enriquillo, en el municipio costero de Paraíso. Ángel Furcal Félix ha fallecido debido a los múltiples traumas ocasionados en el impacto. El conductor de la camioneta fue identificado como Yosandy Montaz Lamy.